¡Gracias! ¡Gracias! Esto lo digo para todos por igual, una sola vez, y voy seguidamente a nombrar por los apellidos a cada uno de ellos para que se pongan de pie y me contesten si es que tienen alguna cuestión, alguna petición que formular o no. No sé si se han revisto del medio técnico correspondiente. Señor, píste laxi y póngase de pie. ¿Quiere decir algo antes del Tribunal Paseo de Lidlada? Sí, señor Paseo. Diga, bueno, en primer lugar, quiero decirle a todos los que ustedes merecen. Quiero decirle que yo no entiendo por qué estoy acá, no entiendo por qué no estoy preso. Quiero decirle que yo jamás tuve ningún contacto con esta manchita, no las maté y nunca las lo voy a dar. Cámara me junté con pleno y mucho más gracias. 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 Póngase. Póngase de pie el imputado Vera. ¿Tienes algo que decir? Sí. Diga. Buenos días, señor ministro del Tribunal. En primer lugar, señor presidente, quiero decirle a usted y a todo el público presente que soy documento inocente, no tengo nada que ver en esto, siempre fui una persona humilde, trabajadora, siempre me dediqué a mi trabajo, nunca hice mal a nadie, no entiendo por qué estoy acá. Siempre hice las cosas bien, me vine a estar con todas las personas, mi padre me dio el callón, me aconsejó muy bien con el que me dediqué a mi trabajo, ahora el corazón a toda la gente. Todas las cosas me hice bien. No, no puedo entender por qué y por qué estoy acá en este momento. Si todo lo que dice Lassi siempre es por mentira. Yo con la familia de Lassi siempre tuvimos problemas, de toda la vida. Fui chico, ya tenía problemas con mi padre, y siguió el problema en una cadena que sigue, sigue para ella. Tuve problemas con el motivo del diputado. No eso ni nada, Victoria. Vera, ya usted tuvo la oportunidad procesal de expedirse. Si bien no lo hizo en el debate, lo hizo en la instrucción. Un pedido, algún pedido que quiera usted devolver. Bueno, soy totalmente inocente, jamás diga la víctima, jamás hice daño a nadie, ni lo haría jamás. Solo pido justicia. Justicia por mí y por mi familia. Porque soy totalmente inocente. Gracias a Dios, no le doy nada a nadie. Tengo hermano limpio, mi conciencia tranquila. Muy bien. Tú me siento. Vamos a dar la palabra al diputado Lassi. Yo, generalmente, quería decir una palabra al señor al padre de la chica. Me siento mucho de lo que haya pasado, lo que ha pasado. Por ahí él se queda con una duda, pensando que hay gente, otra gente en esto. No la hay. Yo quiero que él pueda conseguir el descanso interno de su hija. Yo dije, hay tres personas en este caso, y esas personas están acá. Yo nunca pude haberle acusado, siempre inocente a nadie. Eso quería decirlo. Bueno, otra cosa que quería decirle es el tema de la foto que siempre sale acá en los medios, diciendo que me estuve riendo del juicio. En ningún momento me estuve riendo. Solo salió en el momento cuando tuvimos una charla con los señores abogados. Nada más. Nada más. Y bueno, quería decirle, señor juez, que estoy encomendado en su mano y pido algo justo para todos. Nada más, señor juez. Un placer de pie del imputado Ramos. Buenos días, señores jueces. Mi nombre es Omar Darío Ramos, conocido como Macarito. Tengo 50 años, tengo una familia, mi señora, tres chicos. Siempre he vivido en San Lorenzo, me he levantado temprano para dedicarme a mi trabajo. De mi trabajo, lo que es el cortismo, brindarme siempre al prójimo, colaborar con parte de la justicia. Y bueno, cometido un error de agarrar algo que no tenía que haber agarrado, que es el alma. Nunca he tenido conocimiento de que esa alma podía haber estado relacionada si no lo hubiera agarrado o directamente lo hubiera denunciado. Bueno, digo, perdón a todos mis vecinos de San Lorenzo, que fallaron con esta actitud de recibir algo que no tenía que haber recibido. Y bueno, desde el día que me fue con esta situación, he tenido que dejar de lado el esportivo. Porque yo estaba como presidente, yo quería manchar lo que es la agrupación con la situación mía. Y bueno, ahora en más quiero decir, bueno, que voy a seguir colaborando a lo mismo, sea el veredicto que sea, y dedicarme a mi villa de San Lorenzo. San Lorenzo. ¿Eso es todo? Sí, hermano. Muy bien, puede tomar asiento. Póngase de pie, Sandoval. ¿Quieres tomar más? Yo lo que quiero aclarar es esto, hermano. Yo recibí un bulto, pero no me dijo a mí que era un alma. Él dijo que ya volvía a retirarla, pero yo lo guardé, no le escondía. Yo lo guardé en mi trabajo, en mi depósito. No le escondí nada yo. Ni tampoco sabía que era un alma. Si no, yo se lo devolví en el acta y no la agarraba. Nada más, señor presidente. Muy bien, señor presidente. Muy bien, habiendo escuchado a los imputados, se clausura el presente debate y el tribunal pasa delibera para afrontar la correspondiente sentencia. Muy bien, por favor.